Aunque En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tu me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Si tu me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Si un jardinero llamó Si un jardinero llamó Siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva ¿Sabe cuál de los dos será? Y tu me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Pero contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir ¿Esto morir Yo no quiero sufrir ¿Qué es eso? ¡Esto es una flor! ¡Argí! ¿Estas una flor? ¿Estas una flor? Gracias por ver el video.